Mi nombre es Iván Castellano Hernández, soy el jefe de la sección técnica de medio ambiente del Ayuntamiento de Arona. Desde la sección técnica llevamos los principales servicios del Ayuntamiento, gestionamos el 42% del presupuesto de gasto del consistorio y uno de los principales servicios que llevamos es la gestión de residuos. Nosotros somos ciudad-piloto dentro del Urban Way y como ciudad-piloto tenemos el compromiso de integrarnos y de aportar toda la información necesaria para llevar a buen puerto este macro proyecto que se está planteando para elaborar modelos de gestión en zonas turísticas.